Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, hola Carlos, mi gato de un año es muy ansioso comiendo y se traga su pienso entero muchas veces cuando come llegando a vomitar. Había pensado en comprar pienso de más tamaño, pero me da miedo que también se lo quiera tragar entero y sea tragante. Bueno, para el que no lo sepa, el pienso es la forma que tenemos en España de llamar al alimento seco para gatos, ¿vale? Se llama pienso, cuido, croquetitas, balanceado, dependiendo del sitio. Esto que nos está comentando esta seguidora es bastante común en los gatos cuando tienen mucha ansiedad por la comida. El tema está en que muchas veces no es por el tamaño del alimento. La croquetita de pienso puede tener un tamaño correcto, sobre todo si ya es una croquetita de gato de más de un año, de gato adulto, pues generalmente el tamaño es el correcto y el gato, bueno, pues lo mastica si es un gato de masticar, no solamente lo engulle. Nos puede pasar con croquetitas de menor tamaño porque son más específicas de gatos más jóvenes. Si no hemos hecho un cambio de alimento adecuado, adiós, y le seguimos manteniendo la comida de cuando era muy joven, pues es más probable que se lo trague entero porque la croquetita es más pequeña. Pero como entiendo que este no es tu caso, la solución no es buscar una croquetita más grande, sino hacer que el gato coma más despacio. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues como no se lo podemos explicar al gato, le tenemos que dar comederos que tengan dificultades para que el gato acceda a la comida. Son los que denominamos comederos de actividad. Hay algunos que tienen pequeños salientes hacia arriba, donde el gato no puede meter la boquita y entonces no puede engullir el alimento y lo tiene que ir sacando poco a poco con la patita. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que al ir sacando uno por uno el alimento, no se lo traga entero, lo mastique y coma más despacio. Más, pues los típicos que son en forma de bola, que es por ejemplo el que yo utilizo con mi gato alcachofo. Ese comedero funciona muy bien porque el gato tiene que ir comiendo de uno en uno el granito de pienso porque lo va sacando según le va dando con la patita. Entonces el primero que cae al suelo se lo come, lo mastica y se lo traga. Y de esta manera conseguimos que el gato no coma tan rápido y por lo tanto no engulla el alimento entero y que al final, pues no se pegue esos atracones o empachos llegando a vomitar. Porque además al comer más despacio se produce la saciedad más rápido, o sea, se sacia el gato antes y quiere comer menos cantidad, por lo tanto es menos probable que vomite. Con estos consejos es muy posible que puedas mantener a tu gato bajo control y evitar que coma de esta forma tan desesperada.